A las personas de tercera edad no les faltan las ganas, les faltan las oportunidades. Siete de cada diez personas piensan dos veces antes de asociar su ambiente laboral con un adulto mayor. Esto se debe a un estereotipo arraigado a la sociedad moderna, donde se ha confundido el respeto hacia los mayores con una especie de cuidado especial. Si tiene arrugas, es incapaz. Si tiene canas, no es atento. Los estamos dejando de lado. Entonces, ¿cómo ayudamos a un sector de la población capaz de ejercer su experiencia? Gerentes Experiencia es una plataforma laboral que busca conectar la necesidad del joven emprendedor con la experiencia del adulto mayor. ¿Cómo funciona? Ingresa a gerentesexperiencia.com. Si eres un adulto mayor, registra tu cuenta poniendo tu número, edad y sube tu videocurrículo contándonos tu experiencia laboral. Si eres un joven emprendedor o tienes una empresa, ingresa a nuestra plataforma, selecciona un país, categoría de negocio y busca un socio experimentado para guiarte en lo que necesites. De esta forma no tendrás que emprender a ciegas y, a la vez, se rescatará la experiencia del adulto mayor, transformándolo por definición en un gerente de experiencia.